buenas tardes mi gente de cocina americana VIP de una nueva ocasión estamos con todos ustedes y hoy queremos darle las gracias a todos ustedes por haberse suscribido a nuestro canal ya estamos a 60 seguidores y bueno nos da un gusto que estén acompañándonos y esperemos que se hagan más y que nos compartan y que no se suscriban en nuestro canal bienvenidos hoy vamos a hacer la receta vamos a hacer una receta de camarones a la de habla así es que lo vamos a acompañar también con un arroz y bueno pues ahorita ponemos los ingredientes que los tenemos aquí preparados y vamos a empezar a cocinar bienvenidos y bueno mis amigos como ustedes pueden ver tenemos ahí los ingredientes son los camarones vamos a poner camaroncitos también tenemos por aquí lo que es chile guajillo de este lado que tenemos chile guajillo aproximadamente unos 10 10 litros guajillos tenemos media cebolla tenemos ajos muy chiquitos es que pusimos unos 6 7 agitos chiquitos tenemos un chile a pasilla tenemos pimienta negra tres clavitos y chile de árbol porque le del toque el toque picocito y bueno también vamos a utilizar aceite y agua así es que bueno pues vamos a seguir una receta empecemos a cocinar y bueno mi gente pues vamos a empezar a cocinar vamos a poner en nuestra cacerola que ya tenemos aquí en la lumbre vamos a poner un poquito de aceite vamos a dejar que se caliente un poquito y bueno vamos a empezar a dar nuestros chiles vamos a empezar a dar nuestros ingredientes que vamos a empezar con el chile de chile guajillo así es que vamos a darle y bueno ya que está caliente un poquito nuestro aceite vamos a poner nuestros chiles aquí a dar un poquito ya les quitamos las semillas la mayoría de semillas ya que lo vamos a moler con todo lo vamos a moler lo vamos a poner así a nuestro a nuestros camarones ya cuando esté preparado así es que lo vamos a poner que se doren un poquito no se queme nada más que se doren un poquito y lo retiramos de la lumbre y seguimos con los ajos con la cebolla y con los demás ingredientes y bueno ya quedan agarrando colorcito dorado de este lado de un lado lo vamos a ir volteando para el otro para que se vayan dorando de los dos lados y ahí empezamos a voltearlos en otro lado se vayan dorando un poquito se vayan cosiendo mira aquí ya está cada uno negrito de este lado ya está ya está bueno no lo deje quemar solamente dejar que se fría un poquito y bueno pues seguimos seguimos poniendo nuestros ingredientes aquí en nuestra cacerola y bueno como nuestros chiles ya están cocidos lo vamos a poner de este lado aquí lo vamos a retirar del aceite vamos a poner de este lado y lo vamos a poner en otra ollita por aquí esta cacerolita mientras que le ponemos a nuestra sartén la cebolla y también le vamos a poner el otro chile y le vamos a poner los ajos y le vamos a bajar la lumbre porque está saltando nuestro aceite ya que se está dorando nuestra nuestra cebolla le vamos a poner aquí tres los tres clavitos dentro y también le vamos a poner unas tres pimientitas ahí adentro y le vamos a dar una movidita para que no se los quemen nada más que vayan zangochando dentro de nuestra nuestra sartén y bueno pues aquí mismo le vamos a poner ya los chilitos de árbol pero antes de eso vamos a ponerle una una tacita de agua un vasito de agua para que vayan a soltándose soltando nuestros nuestros sabores en nuestro aceite así que continuamos y bueno ya le pusimos un vaso de agua a nuestro a nuestro a nuestras nuestros ingredientes que vamos a ocupar para hacer nuestra salsa para lo que es el camarones a la diabla y bueno le pusimos un poquito de agüita para que hierva un poquito con esto y también para que se ablanden un poquito los chiles para molerlos bien ahí quedan bien moliditos ya le pusimos todo aquí adentro y bueno pues también le vamos le vamos a poner una cucharita de sal ok una cucharita de sal sal al gusto sal lo que usted quiera yo de preferencia uso sal de grano ya que la tengo molida así que le vamos a poner un poquito de sal y la dejamos que hierva un poquito ahí para que suelten sus sabores nuestros chilitas y bueno sea una salsa un adobo una salsita deliciosa así es que bienvenidos a todos los amigos que ya se suscribieron a nuestro canal a nuestras amigas del tiktok del facebook ahí estamos suscríbanse recombiéndonos ahí estamos a la orden así es que bienvenidos bueno pues yo aquí le voy a agregar un tomate bueno nada más uno ahí para que le quites tal vez un poquito picoso a nuestro picoso lo picoso a nuestros chiles de árbol que pusimos que no es tan picoso y bueno vamos a dejar de hervir un poquito ahí con nuestros ingredientes que se calienten para que podamos ponerlos a un lado para después ponernos a a moler en nuestra licuadora así es que bueno seguimos y bueno mis amigos ya está por aquí y ya está por aquí hirviendo nuestros así es que ya lo vamos a pasar a retirar de aquí lo vamos a apagar y lo vamos a poner en otro en otra cacerolita para que se vayan enfriando mientras hacemos nuestros camarones para poderlos para poder poner nuestra salsa o nuestra mezcla con nuestros ingredientes en lo que es la licuadora así es que lo vamos a sacar de aquí porque vamos a ocupar a seguir ocupando esta cacerola para hacer nuestros camarones para lograr nuestros camarones o freír nuestros camarones como usted le quiera llamar así es que vamos a sacarlo y vamos a ponerlo en esta chiquita para bueno dejarles que freír un poquito para poderlos moler y bueno mis amigos de cocina mexicana VIP pues ya continuamos con ustedes aquí en lo que es el vídeo de la receta de nuestros camarones a la diabla así es que pues vamos a ponerle otro poquito de aceite como por arte de magia ya tenemos limpio nuestro sartén así es que vamos a poner un poquito de aceite otra vez y lo vamos a dejar que se caliente para freír nuestros camarones ahí que esté calientito para que luego luego se se frían así es que lo vamos a dejar caliente un poquito de aceite y bueno mis amigos ya aquí el aceite ya está a lo que da ya está calientita así que le vamos a poner como es bastantito le vamos a poner la mitad de nuestros camarones ya está un poquito fuerte el alumbre es que le vamos a poner así como está mira nomás le ponemos un poquito menos un poquito más que se caliente para que luego luego se despegue y bueno pues por lo pronto ya tenemos nuestros ingredientes aquí en nuestro vaso la licuadora ya los tenemos aquí y yo le voy a poner a agregar ahora le voy a agregar ahora la pimienta la pimienta que les había dicho que íbamos a ocupar y bueno pues recuerden que le pusimos ajos el ajo ya soltó su juguito allá en la salsita en los ingredientes de la salsa ahora vamos a poner otros dos ajitos aquí a nuestra licuadora así es que ya no le ponemos sal porque le habíamos puesto así es que pues ya está lista para molerse mientras que vamos a dejar que se caliente un poquito más el comal la cacerola y bueno mis amigos pues ya la cacerola ando muy borracho ahora la cacerola ya está a lo que da aquí bueno le vamos a poner la mitad de nuestros camarones vamos a ponerle la mitad de nuestros camarones ya que son bastantitos vamos a poner primero una parte ya luego hacemos la otra parte así es que con esos y los empezamos a mover y luego luego como ya está caliente el aceite luego luego empieza a ponerse arrocitos o anaranjaditos y bueno en este punto hay que ponerle un poquito de sal de ajo miren aquí de este hay que ponerle un poquito encima hay nomás para que le dé saborcito y bueno acuérdense que ese es mi condimento favorito el que tengo yo bueno que uso a casi todo le pongo eso a mí me gusta mucho es sal con ajo y parece que perejil y bueno pues miren aquí ya están dorados de nuestros camarones lo dejamos poquito ahí y miren nada más que bonito que delicioso está si ustedes ven aquí miren que delicioso está coliendo todo esto mis amigos mis amigas bienvenidos ya saben aquí a lo que es cocina mexicana VIP ya saben mi nombre es Miguel Ramírez así que bueno pues aquí estamos cocinando lo poquito que podemos hacer para todos ustedes y bueno esperemos que les sirva que les sirva de hago nuestras recetas y bueno pues que se lo puedan preparar al novio, a la novia, a la esposa, a sus hijos, a su mamá, a su papá bueno así que no se quiera mientras vemos como nuestros camarones se están dorando así es que continuamos y bueno mis amigos pues ya vamos a retirar esta parte de camarones ya la vamos a pasar a nuestra cacerolita que está aquí fría ya la vamos a dejar ahí vamos a poner aquí en la que hicimos la salsita, en la que pusimos el chile para la salsa aquí lo vamos a hacer a un ladito y vamos a seguir con la otra parte de los camarones ya porque eran bastantitos así que no vamos a, no quisimos hacer todos juntos para bueno que se cocinaran bien todos lógico ahorita van a estar un poquito en la salsa pero ya es un poquito de tiempo ya no va a durar mucho tiempo ahí así es que pues un ratito más, un minuto, un minuto y medio, dos minutos tal vez y los retiramos de nuestro sartén cuando vemos que aquí está hirviendo todavía el aceitito es que vamos a poner los otros que ya tenemos aquí yo los tenía en esta charola y los tenía con servilleta para que no se les haga muy pequeño el camarón los tiene que secar los tiene que secar los escurre bien escurridito, los dejas que se escurra y bueno pues así no se le hace muy chico el camarón de por sí los camarones pues no están grandes muy grandes porque pues no compramos muy grandes están muy caros pero bueno compramos estos medianitos y bueno pues estos están bien nada más séquelos escúrrelos bien y bueno pues póngalos a ahora y van a quedar casi exactamente como están así es que continuamos mi gente bienvenidos a nuestro canal Cocina Mexicana VIP los esperamos en Facebook también para que se suscriban a nuestro canal igual como Cocina Mexicana VIP y bueno pues ahí van a ver algunas de nuestras recetas más bien todas nuestras recetas porque ahí pues se las compartimos a todos ustedes así es que pues bueno ahí seguimos y continuamos para todos ustedes muchísimas gracias a toda la gente que se suscriba a nuestro canal a los amigos que amablemente nos nos recomiendan pues ya tenemos algunas muy buenas horas de reproducción gracias por escuchar la musiquita que les ponemos ahí es parte del show para que ustedes escuchen música relajante música romántica y bueno pues ustedes nos dicen si si les gusta que les pongamos música o si no y nada más nos dedicamos a la pura a la pura cocina y bueno pues a sus referencias y sus comentarios los estamos escuchando y muchas gracias y bueno mientras terminan de cocerse nuestros camaroncitos ya les falta poquitito vamos a moler nuestras salsitas así es que ahorita regresamos vamos a moler y ya ponemos lo que sigue ok y bueno mis amigos como ya tenemos aquí nuestros camarones que ya están bien cociditos ahora les vamos a poner nuestra delicioso adobo o nuestra salsa para que hiervan ahí con la salsita y queden especialmente deliciosos recuerden son camarones a la diabla así es que nada más dejamos que hierva un poquito y bueno los apagamos y van a quedar y van a quedar deliciosos ok ya se nos apaga la luz así es que bueno pues vamos a ponerle otro poquito de sabor y bueno ya con nuestra luz nada más del puro celular vamos a ponerle por aquí su tapadera que hierva un poquito más y bueno aquí vamos ya que empecé a salir burbujitas lo dejamos que hierva lo probamos de sal muy bueno parece que ya así lo vamos a dejar picocito sabroso recuerden que no no le molimos la salsa y la pusimos toda nunca nunca la colamos porque pues está bien molida así es que así le da sabor déjale que se espese poquito ahí y bueno las lo vamos a tapar porque hierva un poquito un ratito y después lo apagamos unos 5 minutitos más y bueno mis amigos pues ya me parece que ya estáis viendo por aquí nuestros camarones ya lo vamos a tapar entonces vamos a dejar los vamos a hacer a un lado de la lumbre vamos a poner por acá a un ladito y los vamos a dejar que se reposen que se cocinen se termine de cocinar ahí sabroso con la ollita ya que pues la ollita pues mantiene lo caliente la cacerolita cacerola ok bueno mis amigos pues los pagamos y bueno mis amigos es el momento que selar ha llegado el momento de probar nuestro platillo de deliciosos camarones a la diabla al estilo cocina mexicana de aipi y vine chécate chécate este este platito que bueno pues ahí lo tenemos en su presentación y bueno con su delicioso arroz y bueno pues también la receta del arroz la vamos a subir ahí por separado no la hicimos ahorita hicimos los camarones pero bueno esperemos que les haya gustado esta receta darnos like compártenos y provechito nosotros vamos a probar y bueno esperemos que ustedes también lo cocinen lo hagan y bueno gracias muy buenas tardes buen provecho cocina mexicana aipi ok síguenos hasta la vista no no Gracias.